Si al final no puedo hallar, esa tinta morirá en el lugar, me sentiré de nuevo en prisión y lloraré, con el autobús me iré y te olvidaré, ojo alrededor del viejo roble aquel, una tinta así, tú pensaste en mí, pasó ya hace tres años que me fui de aquí, yo debo mirar, pues el autobús cerca pasará, de viejo roble donde deberás darme tu amor. Cien cintas amarillas en el roble pie, 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 Gracias.